Desde el 20 de diciembre, la Policía Nacional, la Intendencia y la Agencia Metropolitana de Control llevan ejecutando en varias zonas de Quito operativos en contra de la venta de pirotecnia que generalmente crece en estas fechas de fin de año. Hasta el momento se ha hecho el retiro de 1.225 productos de pirotecnia que han estado siendo comercializados de una manera irregular. Las autoridades de control indican que afortunadamente este año ha disminuido la comercialización de estos productos que empezaban a expenderse desde antes de fiestas de Quito y que en estos días se intensificaban. Nosotros hemos hecho una prevención mencionándoles a las personas que expenden este tipo de productos que no lo hagan porque está prohibido y también por las festividades, queremos la seguridad para la ciudadanía. Sin embargo, existen zonas en Quito que aún no han podido ser controladas donde se expenden este tipo de productos sin autorización. En el mercado de Ponciano, en el sector norte, también en la Carolina, en lo que es San Roque, el mercado de las cuadras. La Policía Nacional de su parte explica que hay varios tipos de juegos pirotécnicos que podrían ser una amenaza para la gente que los utiliza. Entre ellos están los petardos, camaretas, tumbacazas, cañas voladoras y cohetes. Hay juegos pirotécnicos que tienen gran carga explosiva, los cuales son muy peligrosos a la comercialización. Como les manifestaba lastimosamente, el desconocimiento de la gente que comercializa estos juegos pirotécnicos hacen de que esto sea un peligro para la ciudadanía. Por ello, las autoridades recomiendan primero que no compre este tipo de artefactos. Segundo, que si ya lo compró, lo prende en lugares o campos abiertos donde no existan cables de alta tensión. Y sobre todo, garantizar la seguridad de los niños y animales.